Podemos informar al pueblo de Venezuela que en lo que va de año tenemos más de 1.466 armas de fuego inutilizadas y que en lo que va del mes de septiembre y mes de octubre ya llevamos 149 nuevas armas de fuego decomisadas e incautadas a la delincuencia, a bandas delictivas y a organizaciones criminales que fueron desmanteladas y que se encuentran a la orden de los tribunales penales correspondientes. Tenemos 2.027 municiones decomisadas e incautadas a distintos grupos delictivos, municiones que evidentemente eran utilizadas para cargar y aprovisionar las armas de fuego con las que cometían hechos delictivos. Tenemos 2.100 armas blancas, llámense cuchillos, llámense otro tipo de elementos para la comisión de delitos y por el lado de los explosivos que nos reúne el día de hoy vamos a proceder a la destrucción de material explosivo que era utilizado por bandas y agrupaciones criminales, grupos criminales en el estado. Son 4 detonadores eléctricos, 100 gramos de explosivos C4, 1 kilo de presunta pólvora, 34 granadas lacrimógenas, 11 granadas fragmentarias, 4 pastillas, 3 granadas y un falcon. Eso ha sido los resultados operativos de este 2018 en materia de incautación de comisos y procedimientos vinculados a bandas delictivas en materia de explosivos. Así que todo esto son material que era utilizado para la comisión de robo, la comisión de hurto, la comisión de homicidios y de otro tipo de delitos tipificados en el código penal venezolano. Nosotros queremos felicitar a nuestros cuerpos de seguridad, a nuestros cuerpos policiales, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestros órganos de inteligencia, a nuestros cuerpos de investigación criminalística, porque esto es un duro golpe a las bandas delictivas. Con esto damos seguridad y damos mayor paz al pueblo de Sucre. Hemos bajado ya del puesto 18 al puesto número 10. Estamos entre los 10 mejores estados en el balance de seguridad y, por supuesto, ello está demostrado acá. Nada más y nada menos que tener incautación de 100 gramos de C4, de 4 detonadores eléctricos y de 34 granadas y 11 granadas fragmentarias, podemos mostrar lo que es recuperar la paz y lo que es sacar esas armas de las calles y estar en manos del Estado, que es el único autorizado constitucionalmente para tener armas de fuego en Venezuela.